¿Qué es eso de los números maestros? ¡Guau! ¡Números maestros! ¡Qué bien suena, ¿verdad? Es como si en astrología dijeran que tu signo es un signo maestro, o que tu día de nacimiento, tu fecha, es maestra. ¿Qué es eso de los números maestros? ¿Qué hay de verdad en todo esto? Y, sobre todo, ¿qué quieren decir? Vamos a analizar esto también. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo vídeo de numerología angelical. Hoy tratamos sobre los números maestros. Comenzamos. Bueno, los números maestros es un invento, no nos vamos a engañar. Es un invento de una corriente New Age, de estas que venden humo, donde nos meten un concepto como que, ¡guau! Ahí hay algo especial. Fijaros la propia palabra, maestro. Números maestros. ¡Guau! Me he visto distinto, me pongo una toga blanca y un sombrero y voy ahí diciendo, paz, hermano, paz, hermano. Número maestro es un concepto egoico, donde le estamos ofreciendo al ego algo nuevo. ¡Guau! Sí, número maestro. Esto, yo soy más espiritual o tengo un poder especial, ya he alcanzado algo. Es esa falsa idea del ego espiritual que tiene que hacer algo, tiene que tener algo para ser espiritual. Esto es falso, esto es mentira. Y el propio concepto de número maestro nos habla de algo que es irreal. Real, los números son números. Si quieres, todos los números son maestros, pero no hay ningún número diferente a otro. No hay ningún número especial que digas tú, ¡guau! Cada uno tenemos números favoritos, eso es verdad. ¿Cómo no va a ser así? Cada uno tenemos nuestras preferencias. Por ejemplo, a mí me parece muy interesante y muy potente el número 18. Pero a que no los he oído hablar nunca, como número maestro o cosas así extrañas. ¿A que no? Bueno, cada uno tiene sus preferencias. Pero vamos a explicar, vamos a explicar los números maestros. ¿Cuáles son lo que dicen, dicen que son números maestros? Te los voy a desmontar ahora mismo, los tres, que son el 11, el 22 y el 33. De hecho, el 33 es una añadidura de esto que estamos hablando de números maestros. No es un número que encaje dentro de ningún sistema de numerología, de los sistemas de numerología estables y funcionales, de los tangibles. Pero bueno, vamos a hablar de esto. Vamos a empezar por el primero, que es el más conocido, el más famoso de todos, que es el 11. El 11, el número 11. Ah, el 11 es un número maestro. Bueno, ¿qué dicen del 11 como número maestro? Dicen que el 11 es un canal. Vale. Es un canal que se conecta con la divinidad y demás. Sí, es verdad. Sí, sí, es verdad. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. ¿Es por eso un número maestro? No. El 11 viene después del 10 y antes del 12. Es un número más. Es un número más. Si usamos numerología en base 9, que es de donde viene el concepto de número maestro, pues claro, se sale de los 9 y entonces le damos un toque especial, una tontería. Pero si nos vamos a base 22, es un número más. Es un número más. Hay que entender la base 9 como un sistema numerológico donde el 10 eres tú y el 11 es una supuesta séfira, porque estas son las séfiras del árbol de la vida de la cábala hebrea, que los propios judaístas, los propios estudiosos de la cábala están empezando a darse cuenta de que efectivamente hay una séfira 11, con lo cual ya no tiene nada de especial. Y es que nunca lo ha tenido. ¿Por qué se dice que el 11 es un canal? Para que si no, yo me empiezo a liar aquí, a hablar de cosas. ¿Por qué se dice que el 11 es un canal? Bien, vamos a explicar esto. El 11 representa al arquetipo de la fuerza. Que espero que lo estéis viendo por pantalla en alguno de los lugares para que lo veáis. La fuerza es una mujer acariciando a un león. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es esto? ¿Qué significa este arquetipo? Es la fuerza masculina al servicio de la fuerza femenina. Es el equilibrio de polaridades. Es el servicio de la acción al del sentimiento. Es el yo siento algo y lo hago. Es la coherencia. Cuando yo siento que tengo que hacer algo y lo hago, y no me para el miedo, y no me para la inseguridad, y no me para el qué dirán, no me para nada, estoy siendo coherente con lo que siento que tengo que hacer. Coherencia es la palabra del 11. Coherencia. ¿Qué pasa? Que si yo soy coherente conmigo, si yo me escucho a mí, podré escuchar a lo que viene de arriba. Fijaros, el 11, lo que viene de arriba. ¿Por qué? Porque soy coherente, porque me escucho a mí, porque si no tengo un cacao en la cabeza, que no sé quién soy, ni de dónde vengo, ni a dónde voy, ni nada, si yo no me escucho a mí, ¿cómo voy a escuchar a mi intuición? Intuición. Ese es el canal del 11. La intuición. Y se activa a través de la coherencia. Cuando equilibro lo masculino y lo femenino dentro de mí. Cuando hago caso a mis emociones y las pongo en acción. Ahí soy coherente, ahí activo la intuición, ahí soy un canal. ¿Vale? Bien. El 22. Bueno, la verdad es que no me he preocupado mucho por saber qué dicen del 22, porque es que yo nunca le he hecho ningún caso a esto de los números maestros. Pero el 22, que corresponde al 0, ojo, el 22 es el 0. Pero claro, como el 0 en numerología no se puede aplicar, porque yo no lo puedo sumar, ni lo puedo restar, ni le puedo hacer nada, pues nos vamos al 22. Y esto tiene mucho sentido, porque en los arquetipos el 22 es el 0, es el loco. Es el loco. Es la creatividad en estado puro. Es aire. Es como en el viaje del tarot, es como que el loco llega a la Tierra y todo es nuevo. Y hay un montón de cosas por descubrir. Y voy aquí, voy allá. Y se me ocurre esto y se me ocurre lo otro. Y tengo ideas, pero no las puedo materializar, porque es como si viniera de otro planeta. Y en ese otro planeta, yo solo con pensar las cosas se materializan, pero aquí no. Y yo soy aire. Yo soy aire. Si tiene un superpoder el 22, es el de la creatividad. Es el arquetipo más creativo de todos, sin ninguna duda. La creatividad que tiene el 22 no la tiene ningún número. Ese podría ser la maestría. El número maestro, 22. Ese es su superpoder, la creatividad. El problema del 22, en ese formato de aire, es que no puede materializar nada por sí mismo. No puede. Es como el arquitecto que diseña una casa súper bonita y súper especial, pero no la puede materializar porque es el arquitecto. Necesita albañiles. Y entonces un 22 que tiene una idea y la quiere llevar a cabo, se cansa antes de empezar porque está viendo el final de la escalera y se agobia. Dice, madre mía, qué de cosas hay que hacer, madre mía. No sé si voy a ser capaz. Y se cansa antes de empezar. Pero fijaros que en la propia, en el propio número está la solución. Porque ¿cuál sería la solución del 22? Pues volverse un albañil también, ¿verdad? Ser el arquitecto y ser el albañil. ¿Y cómo hace para volverse albañil? Pues se va a su número reducido, que es el 4. Dos y dos, cuatro. El 4 es el constructor. Es el edificador. Es el que crea estructuras que perduran en el tiempo. Lo tenéis en el otro vídeo, en el número 4 de numerología angelical. Ahí lo podéis ver. Es el constructor. ¡Qué mágico, ¿verdad? Ahora, qué mágico este 22, que es todo aire, es todo ideas, no puede materializar. Pero si se va a su versión reducida, sí puede materializar. Sí se puede convertir en el albañil. Y en vez de mirar el final de la escalera, va viendo los peldaños. Y disfruta de cada peldaño. Y no se preocupa por el final de la escalera. Ya llegará. Este es el 22. Este es el número maestro. 22. Que de maestro, pues no tiene nada. O lo mismo que puede tener el 15, o el 12, o el 1, o el 5. ¿Vale? Y luego llegamos al 33. Bueno, el 33 lo que ocurre es que tiene una mística. Tiene una mística. Una mística simbólica que viene, pues, de la época de la Biblia, de los escritos de la Biblia, que viene, por supuesto, también del culto masón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se sale del cálculo de base 9 o de base 22. Es una excepción. Yo, personalmente, bueno, le presto la atención justa y necesaria. Pero como es común usar esta palabra de número maestro, pues lo explico en este vídeo. Bien. El 33 es un número intenso en el sentido de que tiene una capacidad de observar lo que otros no pueden. Es como si tú y yo fuéramos animales que van sobre la Tierra, pues tú podrías ser un, no sé, un tigre, yo podría ser un león. Y, bueno, pues nosotros vemos lo que hay alrededor nuestra, a ras de suelo. El 33 sería como un águila. Como un águila. Que es capaz de ver mucho más allá de lo que vemos nosotros. Tiene una capacidad de análisis superior. Tiene una capacidad de percibir cosas que los demás no pueden. Es muy bueno para ideas de negocio. Y una vez oí hablar de un chico que su número eje, lo que llamamos camino de vida, era un 33. Y él había construido una empresa al solo de venta de artículos de lotería. Cupones de lotería, bonoloto, la quiniela. Entonces, tú pagabas una cuota y a ti te daban muchísimas más participaciones en diferentes sorteos que lo que hubieras tenido con ese dinero si fueras a la tienda. Millonario. Este chico era millonario. Él era capaz de ver lo que otros no eran capaces. Con lo cual, esta gente para montar empresas son muy buenas. Porque son, eso, capaces de ver lo que otros no pueden. Pero, ¿qué pasa si ese águila baja y me dice a mí? Ey, Ricardo, pues he visto que hay una cascada a cinco kilómetros y a diez kilómetros para allá hay un pueblo. Ya, pero es que yo no lo estoy viendo. Yo no voy a entender lo que me está diciendo el águila. El águila se va a sentir incomprendida. Se va a sentir sola. Se va a sentir triste también. Los 33 pasan por estos procesos de incompresión, de soledad, de tristeza. ¿Cuál es el número reducido? Un 6. El 6 es como el niño. El niño inocente. El niño interior puro. Un 33 es como un niño roto. Estos niños que han tenido que crecer demasiado deprisa y no han tenido mucha infancia. ¿Sabéis? Esta es la historia. Del 33, que es un número con sus habilidades, pues como cualquier otro. Como un 15, que son buenísimos en el deporte, por ejemplo. O como un 5, que son muy buenos profesores. O como un 2, que tienen una energía materna preciosa. Y eso no lo tiene el 33. Cada uno tiene su habilidad. Cada uno tiene su superpoder. No hay números maestros. A dejaros de todos esos conceptos egoicos. De ese ego espiritual. No. No vale la pena. Tú ya eres espiritual. Tú ya eres todo. Y en tu búsqueda de mejorar, te vas descubriendo a ti mismo cada vez un poquito más. En cada morir y renacer, vas sacando una mejor versión de ti mismo, de ti misma. No tienes que hacer nada más. No tienes que comer vegano, vestir de blanco, realizar no sé cuántos mantras al día. O sea, si lo sientes, hazlo. Pero eso no te va a hacer más espiritual. Ni tampoco te va a hacer más espiritual tener un número maestro. Porque los números maestros no existen. Hay otro número. No lo pensaba contar, pero lo voy a contar. Hay otro número que no se habla, porque ya os digo que la numerología está llena de paparruchadas. Que me extraña que no lo haya yo visto por algún sitio de número maestro. El 69. Y claro, aquí vienen las bromas con el 69. No. El 69 es un número manifestador puro. Manifestador puro. Y es el ciclo de la creación interna y la externa. Si cogéis el dibujo del 69, veréis que es como un yin y un yang. Es de dentro a fuera y de fuera a dentro. Es la mezcla de la verdad y de la mentira. Es la mezcla de lo masculino y lo femenino. Es un número manifestador puro. Ahí tenéis, si queréis, los que sois fans de los números maestros. Ahí tenéis otro, por si queréis ahí engordar vuestro ego. Espero que no. Espero que después de ver este vídeo todos nos sintamos más tranquilos. Porque todos somos maestros y todos somos aprendices. Y tus números son sagrados. Y todos son especiales. Eres especial solo por ser quien eres. No necesitas nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Por favor, como siempre os digo, si os gusta el contenido, darle like, compartir, suscribiros. Que no os cuesta nada. Y a mí me ayudáis a llegar a más personas como tú. Personas que buscan ser cada día un poquito mejores. Y personas que hacen de este mundo cada día un mundo mejor. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!